¿Cuál es la ubicación? Cosas y preguntas que muchos tenemos, pero que no nos preocupamos por profundizar. Esa es la razón por la que a veces se busca algo en la Biblia que no se entiende. Porque para comenzar, primero, para comenzar a discernir, a comprender más las cosas que están escritas en la Biblia, se necesita discernimiento, comprensión espiritual. Desde el momento que las personas nacen de nuevo, como lo dicen en Juan 33.3 o Juan 3.3, se necesita el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, para tener más discernimiento de lo que es el mundo espiritual. Quiero comenzar compartiendo que realmente este mundo en el que nos encontramos, porque así lo siento, así lo veo, así está, así las profecías, así la palabra, la Biblia del Dios, en el que nosotros creemos, nos lo dice. Solo que, como dice la misma palabra, muchos parecerán por falta de conocimiento de la palabra. Muchos podrán no ser salvos por falta de conocimiento de la palabra. El mundo en el que nos encontramos, señores, está ahorita en una guerra, guerra espiritual, se llama. Donde están los demonios, esos que muchas veces se le dicen, amanecí de un humor, amanecí de otro. Esas son influencias demoníacas que todos tenemos. De algún modo, cada ser humano las tiene. Ok, eso por un lado. Esa es la razón por la cual a veces nos sentimos de un modo y del otro. Porque mientras más débil espiritualmente se encuentra el ser humano, más influencia tienen, obviamente, Satanás, el diablo, como quieras llamarlo. Satanás es un hombre, Lucifer es otro, el diablo es otro. Son tres cosas muy diferentes. Lucifer es el querubín, querubín de luz, antes de caer del cielo, ¿verdad? Antes de ser desprendido o arrojado del cielo. Diablo se le llama al acusador. Y Satanás es algo que es como maligno, obviamente, porque tiene otra definición que ahorita no la recuerdo. Así que este mundo en el que nosotros nos encontramos es muy diferente al que la Biblia menciona, ¿sabes? En el aspecto de que hay ceguedad, hay ceguedad y ese es el trabajo del maligno, del enemigo. Cegarnos para no ver lo que es el mensaje real, para no darnos de cuenta lo que es en realidad la alimentación espiritual que nosotros necesitamos como seres humanos, como criaturas, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios hasta que nacemos de nuevo y nos podemos considerar hijos de Dios. Es muy diferente a que no, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Cuidado con eso, cuidado. La palabra dice, no todo el que me llame Señor será salvo. Cuidado, otra cosa muy importante. Y todo esto que les comento lo pueden buscar en la Biblia, ahí está el manual de salvación. Mateo 5.9, pacificadores. Ese es el objetivo de nosotros los seres humanos. Pacificadores, convertirnos en pacificadores. Contribuyentes del Dios para con nosotros, de nosotros para con Dios en lo que son las labores aquí en la tierra. Así que bueno, solamente quiero que de verdad entiendan algo. Este mundo en el que nos encontramos es un mundo que se le fue entregado a Satanás. Nosotros simplemente estamos sobreviviendo. Por eso dice la palabra, solamente los que perseveren hasta el final, esos serán salvos. ¿Me entiendes? Es que es un mundo de verdad muy diferente al que uno vive antes de encontrarse con Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de percibir las cosas espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Es completamente diferente. Y si los digo yo, que vengo de esa vida, ¿me entiendes? Estaba creyendo que las cosas estaban bien simplemente porque yo las creía. Porque decía, yo creo en Dios y creía en Dios, pero actuaba como el hijo del anticristo. Creía lo que yo quería creer, actuaba como quería actuar. Andaba por la vida como mejor me parecía. Entonces, es muy diferente como te cambia la mentalidad cuando conoces a Jesucristo, lo que es la palabra, y cuando simplemente es el Espíritu Santo el que te guía, ¿me entiendes? Así que bueno, no sé por dónde comenzar con estos versículos, estos mensajes que tengo aquí, pero de verdad quiero que tengan en claro lo que está pasando hoy en día está escrito. Las hambredumbres, las guerras, nación contra nación, lo que está pasando en el Medio Oriente, en Irak, en Grecia, en Egipto, en Israel, todo eso está escrito aquí, no hay casualidad. Aquí lo que existe es la causalidad, causalidad, que es la obra de Dios manifestándose. Lo que pasa es que en el libro de Daniel pueden encontrar la respuesta al por qué no entienden, ¿verdad? ¿Por qué no se entienden? Porque yo sigo sin entender muchas cosas. ¿Por qué no se entienden muchas cosas de la Biblia? Porque hay libros que fueron sellados hasta ciertos momentos. En el libro de Daniel es un libro que nos abre la cortina hacia el futuro. Allí pueden comenzar a entender, a profundizar, a percibir el mundo, lo que es la tierra aquí donde estamos desde otro punto de vista. Los invito a leer Daniel, específicamente desde Daniel 7 o 8 hacia adelante. Desde el capítulo 7, 8 hacia adelante. Ok, y otra cosa que quiero comentar aquí es... Ok, el por qué... Ok, lo que les estaba comentando. Dice, una evidencia fundamental de que se experimenta el reino de Dios es una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una evidencia fundamental de que se experimenta el reino de Dios es una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que se menciona incontable veces en la Biblia. La Biblia es la que tú y yo creemos, de donde venimos, del Dios en el que nosotros creemos. Entonces, señores, es una vida completamente opuesta. La que nos ofrece la Biblia y la que nosotros, como seres humanos, pensamos que está bien. Así que mi invitación es simplemente a profundizar más en la Biblia, en la palabra, en el manual de salvación. La Biblia es un manual de salvación, el cual, como todo manual, en trabajo, en compañía, en lugares donde tenga un manual, hay que seguirlo para poder obtener y surgir, seguir, hacer algo, ¿me entiendes? La oración, de verdad, que es algo que nosotros pensamos que nada más con Padre Nuestro que está en el cielo. No, eso es simplemente un complemento, un complemento de lo que es la relación que se obtiene con Dios. La verdad que yo jamás me esperé estar en esta posición, pero bueno, ahora entiendo el porqué de tantas cosas que pasaron en mi vida y de que por qué Dios y el Señor Jesucristo permitieron que pasara. Porque gracias a las cosas que yo he vivido en mi vida, es que yo puedo hablar de esta manera y dirigirme a esta manera, hacia el que sea que me venga a hablar a mí de lo que sea. Porque sé que tengo mucho más por aprender que enseñar, pero he vivido cosas. Desde que me fui de mi casa, a los casi 15 años de edad, me hice hombre antes de tiempo y comencé a aprender cosas antes de tiempo porque simplemente era mi propósito, porque no fue casualidad ni nada. Ese era el propósito, es el propósito de Dios que tenía para mí y ahora lo entiendo. Así que nada, yo voy a trabajar en esto porque esto es lo que yo siento que tengo que hacer, ¿me entiendes? Yo estaba ciego, pensando que sacándole dos cada dos meses o cada vez que yo pensaba. No, pensando que haciendo vivezas, pensando que tirándomela de vivo, pensando que estando con mi novia y no va a pasar nada. No, cuando se rompen las reglas, los mandamientos, cuando se rompe el manual que nos dejaron, en el Dios en que creemos, eso tiene consecuencias y de allí el por qué pasan tantas cosas en nuestra vida. Señores, en el mundo en el que estamos, está bajo el poder de Satanás. La única manera de nosotros sobrevivir a todo esto es mediante la Biblia. El libro que nos dejaron, ¿verdad? Que fue escrito hace más de dos mil años, en el cual están profetizadas como acciones como las de Hitler. Por aquí las tengo anotadas en los versículos y todo, donde se describen los hechos que tiene la humanidad. La misma humanidad que tiene seis mil años, un poco más de seis mil años, de los cuales solamente veinticinco han sido en pura paz, porque el resto ha sido guerra, en trompes y lo que era, desde la primera guerra mundial en el 1914 hasta hoy en día. No entiendes, todo ha sido guerras y guerras y peleas, solamente veinticinco años. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto para la Paz Internacional, creo que está en Suecia, lo vi. Entonces, es un mundo completamente el que nosotros estamos viendo, porque estamos viviendo por la carne, por el mundo y por los mundanos. Entonces, nos decimos creyentes, pero estamos actuando de otra manera muy diferente. Mi invitación es que así como yo pensaba y venía viviendo mi vida, de que pensaba que estaba yo bien, porque simplemente yo lo pensaba así, pero creía en Dios igual, me di cuenta que no. Que para eso está la Biblia, ¿me entiendes? Para los que creen, vivan por medio de la fe, lo que es la convicción de lo que no se ve. Eso se llama fe, vivir en visión de algo, vivir atado y creyendo en eso que no se ve, que se llama convicción. Entonces, mi invitación es simple, no quiero alargar el video. Vamos a profundizar más, porque todo lo que está pasando alrededor del mundo, desde las hambredumbres, guerras, hechos que uno dice, ver, esto que es, todo esto, perdón la palabra, esto está escrito aquí, vean, aquí, en este manual que se llama la Biblia, está escrito. Así que yo voy a ir compartiendo más, pero necesito, porque yo estoy encaminándome, yo estoy comenzando a caminar con el Señor, ¿me entiendes? Pero solamente es necesario entregarse y abrir el corazón, de verdad, no de la boca para afuera, es entregarse y simplemente vivir en pro y en paz de eso, ¿me entiendes? No es que creo en Dios, pero hago lo que quiero y lo que mejor me parece y lo que pienso que está bien. Es muy, muy diferente, porque hasta Satanás cree en Dios y lo respeta bastante, porque por eso seguimos aquí nosotros, porque no cae una hoja del árbol sin que Dios lo permita. Señores, es un tema profundo, ¿me entiendes? Yo quiero preguntarte, ¿qué tan espiritualmente estás despierto? Estás despierto, pero espiritualmente, ¿qué tan despierto estás? Puedes encontrar la respuesta en versículos 46, se encuentra en la Biblia, ahí le habla a uno de todas esas cosas, del mundo que uno ignora, de que Satanás se encarga de cegar así los ojos a uno, ese mundo se encuentra en la Biblia, y por ahí es que uno comienza. Entonces, por favor, vamos a abrir los ojos, vamos a abrir los ojos, porque no estamos solos, está Dios, pero también tenemos influencia maligna, la que está aquí también, ¿me entiendes? La que nos hace actuar mal, la que nos hace vivir por egoísmo, la que nos hace a los seres humanos sentir envidia, inconformismo, la que hace a los seres humanos vivir en pro de lo que está en contra de la Biblia, del Dios que creemos, es un mundo completamente diferente, el que estamos viviendo, y una vida totalmente separada de lo que decimos que creemos. Entonces, vamos a profundizar más, miren, busquen Corintios, les recomiendo, Corintios 1.6, los poseedores del reino, pueden buscar la gran tribulación, Mateo 24.21, Son cosas que, solamente leyendo, porque es la única manera, yo en las cosas que estuve en mi vida, que participé, que fui partícipe, solamente involucrándome en ellas, desde probar el cannabis, hasta andar robando, que lo llegué a hacer, solamente involucrándome, fue que yo pude tener acceso y conocimiento, y destapar esas cosas que para mí eran desconocidas, pero profundicé, entré, me involucré. Esto pasa, eso mismo pasa con la Biblia. Hay que involucrarse, sentirlo, meterse, buscar de dónde venimos, la historia, qué es el huerto del Edén, dónde estuvo, existió o no existió, quién fue Juan, el último apóstol de la Biblia, el que describe el Apocalipsis, existió o no existió, dónde está la prueba, ¿Me entiendes? Hay miles de preguntas que la Biblia no las responde. Entonces, mi invitación es esta, vamos a profundizar más en eso que decimos creer, porque dice la palabra que muchos llegarán al cielo, solamente será a ser juzgados porque van para abajo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra, muchos podrán no ser salvos. Entiéndelo, entiéndelo, no se trata de Dios, me doy por el pecho los domingos, y entre semanas actúo como el hijo del anticristo. No, es una vida muy diferente, muy diferente. Puedes buscar el libro de Daniel, ¿Me entiendes? Puedes buscar Hebreos 9, 27, donde te toque a ti la mente, la masa gris, y se te abra ese entendimiento, ¿Me entiendes? Con esto voy a terminar el video, porque no lo quiero alargar, solamente espero que les quede claro, de verdad, que estamos en un mundo donde estamos siendo engañados por influencia demoníaca, que simplemente nos hace sentir bien, porque el hacernos sentir bien nos aparta de lo que está bien realmente. Entonces te invito a profundizar más de dónde venimos, qué hacemos, a dónde vamos, dónde estamos, qué está pasando a nuestro alrededor, por qué puede estar pasando, por qué no, y buscar las respuestas en el Dios que creemos. Nos vemos por ahí, luego. Bye.